Esto es un Día en mi Vida con un estudiante de Metapone. Hola, este soy yo Apenas Me Levanto y mi día siempre comienza con una rutina mañanera, la cual consiste en 7 pasos. El primero y el segundo van de la mano y es tomar agua para mantenerme hidratado y a su vez aprovechar y tomar multivitamínicos. El tercero es acomodar mi cuarto, pero casi siempre lo único desordenado es mi cama. De ahí lo que le sigue es lavarse los dientes y muy pronto empezaré un pequeño skincare, pero por un momento simplemente es esto. Luego, el quinto paso es planear las cosas más importantes de mi día, contando clases, juntas y tareas u objetivos que tengo por hacer. El sexto es escribir en mi journal o un tiempo diario donde anoto ideas, pensamientos y preguntas que vienen a mi mente. Y ya como último, leo y medito por lo menos 15 minutos para empezar mañana con algo productivo y pacífico. Y ya después de hacer mi rutina mañanera lo que toca es hacer mi desayuno, mi comida, preparar mi maleta y prácticamente ya irme a la universidad. Como estudiante foráneo no me puedo dar el lujo de comer tantas veces fuera de mi casa, ya que si no sería demasiado caro. Por lo que siempre cocino y aprovecho de hacer bastantes cosas para poder llevar. Hoy, por ejemplo, me haré de desayuno huevo con espinaca y otras cosas, de comida, unos filetes de pescado y de colación unos cuates de avena para estar al 100 durante todo mi día. El siguiente paso después de hacer mi desayuno, comida y prácticamente cena, ya que estaré todo el día en la universidad, es hacer mi maleta. Y en este caso voy a llevar muchas cosas. Porque primero que nada voy a llevar las cosas de la escuela, voy a llevar cosas para bañarme porque tengo pruebas de natación y prueba y gimnasio. Voy a llevar una caja de herramientas porque tengo laboratorio de electrónica. Voy a llevar otra maletita para llevar las cosas sucias. Entonces van a ser tres cosas, va a ser mi maleta grande, una maleta chiquita y mi caja de herramientas. Por lo que va a estar interesante. Normalmente siempre intento tener mi mochila ya equipada, pero hoy como tengo muchas cosas que hacer y es probable que se me olvide algo, decidí hacerlo desde cero. Y bueno, ya prácticamente estoy listo para irme a la uni. Aquí tengo mis cosas, que es mi mochila, mi otra mochilita de ejercicio y mi caja de herramientas para mis prácticas de laboratorio. Así que solamente me falta ir. No voy a llevar la cámara, voy a grabar con el celular ya que no quiero que se me rompa. Sé que las cámaras son muy delicadas y yo luego estoy en lugares apretados como lo son el metro, el camión o cosas así. Pero me está gustando cómo estoy grabando con la cámara. Es la primera vez que grabo un vlog con esta cámara. Se siente muy bonito, se siente muy cool. Me da, no sé, se siente raro agarrar una cámara en lugar de un celular porque los tamaños son muy diferentes. Pero la verdad es que estoy feliz, estoy contento. Tengo fe que va a ser un día muy positivo, muy bueno, pero si no lo es, igual les iré contando. No quiero como que decir que mi día es perfecto porque la verdad es que no siempre lo es. Muchas veces termino teniendo muchos problemas, cosas por el estilo. Pero bueno, les voy a ir contando. Ahorita sigue siendo muy temprano. Voy a ir a mi clase, bueno, a mis pruebas de natación que son físicas la primera semana y, bueno, en tierra y las siguientes semanas son en la alberca. Igual ya les iré contando de eso. Pero bueno, vámonos y nos vemos en un rato. Hoy es uno de los últimos días de pruebas que tengo antes de entrar a la alberca y poder ser parte del equipo de natación. Y la verdad es que son muy pesados, ya que ponen entrenamientos muy intensos, muy seguido, para ver qué tan buena condición tienes. Y aunque me hubiera encantado grabar más, la verdad es que no me dio tiempo porque llegué un poco tarde. Pero no tengan duda cuando les digo que de verdad estoy muerto por estos ejercicios. Pero ya luego de esta rutina me tocó ir a comer. Y lo bueno es que sí llevé comida porque tenía mucha hambre y hubiera gastado mucho dinero. Y ya terminando, fui a la biblioteca avanzar con mis tareas, estudiar y aprovechar de hacer algunos circuitos que me pidieron en clase. Y lo bueno es que estos son sencillos, porque tenemos que aprender a usar la instrumentación y algunas cosas todavía. ¡Gracias! 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 Cada que voy a empezar una clase intento entrar un poco antes para poder leer yo por mi cuenta los temas y así saber más o menos de qué se va a tratar y entender mucho mejor. Y sinceramente esta ha sido una de las mejores técnicas que yo he utilizado para poder estudiar y aprender mejor. Pero terminando eso ya me fui al laboratorio de electrónica y así pude terminar todas mis clases. Pues bueno, prácticamente creo que ya con esto está terminando el vlog, porque iba a hacer unas cosas. De hecho iba a salir, pero me dormí un rato llegando. Estaba muy muy cansado. Ahorita se ve un poco diferente el color del cuarto porque están las luces LED y van cambiando de color. Pero estaba muy muy cansado. Las pruebas de natación no creí que fueran tan pesadas. Pero pues sí, fueron muy muy pesadas y me caí. Aparte ya llevo cuatro días en las pruebas. Me falta un día más y de ahí entramos a la alberca. Ya igual les voy a ver los vlogs de eso. Pero sí, fueron muy muy difíciles. Ahorita prácticamente ya terminó mi día. No, no os voy a mentir. Sí puedo ser más productivo, sí puedo hacer más cosas, pero prefiero tomármelo un poco tranquilo porque pues tengo cosas que hacer. Bueno, igual trabajé un rato, miento. No grabé eso porque no tenía pila ni nada. Pero ya no salí, dormí un rato, descansé. Ahorita simplemente ya tal vez me vuelvo a dormir o ya descanse. Pero sí quiero decirles que a pesar de que si soy productivo e intento ser lo más efectivo posible, igual es bueno tomar descansos. Eso es lo que he aprendido a lo largo de estos meses. Y mañana me tocará, aprovechando que no tengo clases, pues trabajar todo el día. Pero igual tal vez grabe un vlog, no estoy seguro. Tal vez grabe en vivo o así. Lo único que les puedo decir es que me gusta mucho esto que estoy haciendo a pesar de que me cuesta de vez en cuando editarlo porque es lo que más tiempo me tomo. Pero poco a poco iré subiendo más vlogs, iré aprendiendo más cosas. Y pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.